Creo que al final... ...que olvides, y pesar de cero, se ve que esta noche lo hice mal. Una noche de copas, una noche loca, los otros besos olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo sola, y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca, los otros besos olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo sola, y esa es la historia. Ahora es tu culpa. No te pido otro, no estuve en motivos, tú estabas tan lejos, y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esa noche a mí mío, no pude más. Pero ahora yo sentí que fue una torpeza, yo aquí si te quiero, nunca estaré bella. Una noche de copas, una noche loca, los otros besos olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo sola, y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca, los otros besos olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo sola, y esa es la historia. Tú me estabas mirando desde que llegué, sin falta ningún trago, solo lo que hace que bailamos, perreamos, incluso nos besamos, sin que te hagan la pregunta, me dijeron, si te esperas, amores. ¿Cómo me llaman la cadera, esa noche a la pita, de la pita, de la pita, de la doña, no te pongas bovita, no le vayas a cortar, y esa es la noche loca. Una noche de copas, una noche loca, los otros besos olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo sola, y esa es la historia. Oye mi amor, si no fue que te perdiste, simplemente me encontraste, Luna Diabla y el Plan B. ¡Qué buen ritmo el que tenemos esta noche junto a Luna Diabla! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias, súper feliz, súper contentos de estar acá contigo, y bueno pues, para toda la gente de Bolivia, pues esta es una nueva propuesta de Cochabamba. De Cochabamba, nos llega la música esta noche, no mentiras, un saludo por favor a toda esa tierra bella de Cochabamba, que están presentando un nuevo disco, están presentando videos, están con muchas cosas. Sí, bueno, de la mano de Alvarito Retamoso, que es el manager acá en Santa Cruz, estamos presentando nuestro primer tema, El Buen Perdedor, el que acabamos de escuchar, Noche de Copas, y estrenando también un tercer sencillo que hemos sacado, como Luna Diabla, que se llama Culpable o No. Culpable o No, bueno. Precisamente ahora que tú ya te has ido, Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar, porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo asidiar Miéndeme como siempre, por favor mienteme Necesito creerte, que me semé Dícteme con un beso, que parezca mi amor Necesito quererte, padre o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda allá de ti, de mí, de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor Miéndeme como siempre, por favor mienteme Necesito creerte, que me semé Miéndeme con un beso, que parezca mi amor Necesito quererte, que me semé Y ahora te vuelvo a decir Miéndeme como siempre, por favor mienteme Necesito creerte, confiéseme Miéndeme con un beso, que parezca mi amor Necesito creerte, que me semé Págalo Qué buen ritmo que nos ha traído el Luna Diabla en esta noche Muchísimas gracias por haber estado con nosotros